El amor que prioriza Bienvenido, bienvenida, una nueva noche a El Amor Vive. Hoy vamos a dialogar juntos sobre El Amor que Prioriza. Hoy vamos a hablar acerca de prioridades. Son interesantes e importantes las prioridades en la vida de un ser humano. Son interesantes porque a veces tenemos como prioritario algo que no sabemos ni siquiera que lo tenemos como prioritario. Es más, el material que te hemos enviado como primera pregunta, así como para romper el hielo, nos dice qué o quién es lo más importante en tu vida. Eso habla de prioridad, habla de lo primero. Y a veces podemos llegar a tener algo primero en nuestra vida sin darnos cuenta. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Puede ser que cuando te pongas a pensar vos digas, lo primero en mi vida es Dios. Bueno, ponele. Lo primero en mi vida es la familia. Bueno, sí, puede ser. Pero lo que denota lo que es primero en tu vida y en la mía, es a lo que dedicamos más tiempo. Entonces, puede ser que más tiempo de tus pensamientos se lo dediques al fútbol. Puede ser. O se lo dediques al vole y al básquet. Se lo dediques a la mecánica. Puede ser que más tiempo en tu vida se lo dediques a la cocina o a tu profesión o al dinero o a otras cosas. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿La familia? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Tu cuadro favorito? ¿Tu auto? Recuerdo en algún momento tener como primero en mi vida los autos. Puedo describirme en aquel momento como un fanático del Torino. No sé si conocés este auto argentino de ICA, Industrias Kaiser Argentina. Bueno, yo tenía cinco Torinos armados y cuatro desarmados adentro de un galpón para repuestos de los cinco que tenía armados. Era una locura. Era un fanatismo. Pero eso era lo primero en mi vida. Me levantaba pensando en Torino. Manejaba el Torino y mientras miraba, wow, mirá qué auto, seguía pensando. Y me acostaba pensando en eso. Indudablemente que pensé que Dios era lo primero en mi vida en ese momento, pero al darme cuenta de cuánta cantidad de tiempo pensaba en los autos, ahí reflexioné sobre que lo primero en mi vida no era Dios, sino que era el Torino. Bueno, vamos a ver un poquitito qué nos dice la Biblia acerca del amor que prioriza. Vamos a ver un poco qué nos dice la Biblia acerca de esto, que es lo primero en nuestra vida y de ahí ordenar las prioridades de acuerdo al objetivo que tengamos de vida, de acuerdo al consejo de Dios en la Biblia. Así que en esta Semana Santa vamos a hablar del amor vive y hoy el amor que prioriza. ¿Ya tenés tu Biblia? Acompáñame. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 10. Acá estamos en un episodio en la vida de Jesús después de la pasión. Jesús después de ese viernes que muere, Jesús después de ese sábado que permanece en la tumba, llega el domingo y el domingo, ¿qué pasa? Sí, resucita y se encuentra con algunas personas. En Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad al lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y se espantaron. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Fíjate que interesante, Jesús prioriza y prioriza aparecérsele a María Magdalena. No era una mujer prominente de su época, no era la esposa del César, no, no era la gobernadora o la reina de... No, era María Magdalena, de quien había echado fuera siete demonios. Una mujer pecadora, una mujer pecadora que había dejado que su vida sea tocada por Jesús. Jesús quiere tocar tu vida y Él prioriza llegar a tu vida. Jesús prioriza pasar tiempo con vos. Jesús prioriza dedicarse a vos. Tanto así que estuvo dispuesto a hacer su mano, morir por nosotros y resucitar para ofrecernos la vida eterna. Ahora, cuando pensamos en esta mujer, pensamos en las prioridades de Dios. Pero también tenemos que pensar en nuestras prioridades. El poder de Cristo hace que en nuestra mente las prioridades se acomoden. El poder de Cristo hace que en nuestra mente las prioridades tomen un lugar como el que Cristo tomaría. Muchas veces las prioridades en nuestra vida están dadas por los sentimientos, por lo que más nos gusta, por lo que más nos motiva, por lo que más adrenalina pone. Y no, muchas veces, con un objetivo y una estrategia determinadas. Si vos estás estudiando en la universidad y querés recibirte y sacar buenas notas, ¿cuál tiene que ser la prioridad en esa etapa de la vida? Y estudiar, sentarte y leer los apuntes y preparar los exámenes. Ahora, si vos estás en un trabajo y querés crecer en ese trabajo y en tu profesionalismo, ¿cuál es la prioridad? Bueno, trabajar, pero también capacitarte para el trabajo que estás haciendo. Si vos estás en una etapa de padre y madre y querés ser el mejor papá o la mejor mamá, ¿cuál es tu prioridad? Capacitarte para eso, comprar libros que hablen de eso y capacitarte para ser el mejor papá y mamá. Ahora, hay algo que puede ser la prioridad de todos y puede ser el ser amigos de Jesús. Puede ser el comunicarnos con Dios, puede ser el aprender acerca de la comunicación con Dios personal a través de la Biblia. ¿Y cuál debe ser la prioridad? Esa debe ser la prioridad número uno en nuestra vida si queremos conocer a Jesús y darle nuestra vida para que Él la transforme y la bendiga. Cuando seguimos avanzando en nuestro material, llegamos a una pregunta muy interesante que nos lleva a una sección de la Biblia bien linda, Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 encontramos a varias personas que Jesús le dice que lo sigan y ellos no tenían como prioridad el seguirlo, sino que priorizaban otras cosas, avanzaban hacia otras cosas. Y acá en Lucas capítulo 19, versículos 59 y 60 nos dice así, Y dijo a otro, sígueme, mirá lo que le dijo el otro, Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncie el reino de Dios. Entonces, fíjate que la prioridad de esta persona en ese momento que Jesús lo llama como discípulo, era ir y pasar su vida con su padre y seguir avanzando en esa vida. Bueno, cuando mi padre ya no esté, ahí me voy a dedicar a ser tu discípulo. Pero Jesús no tenía tanto tiempo hasta que su padre ya no esté. El ministerio de Jesús fue corto, como decíamos ayer, de tres años y medio. Entonces, Jesús le dice, mirá, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Vení, seguime ahora. Mira, había otras personas ahí que estaban priorizando otras cosas. Entonces, también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, cuando vemos las prioridades, vemos que Jesús nos pide que prioricemos su reino, que prioricemos la relación con Él, que prioricemos lo que Él busca para nuestra vida. Ahora, Jesús busca para nuestra vida lo mejor, Dios busca para nuestra vida lo mejor. Hay una sección en la Biblia que dice que nosotros, aún siendo malos por naturaleza, porque no somos del todo, buenitos todos, ¿no? Pero aún siendo así como somos, cuando nuestros hijos nos vienen a pedir algo, le damos lo mejor que tenemos. Y si nosotros hacemos eso, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre que esté en el cielo? Entonces, en esta sección queríamos aprovechar para que analicemos qué es lo que estamos priorizando, qué es la prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un versículo que ahora leeremos, que apunta hacia la prioridad base de todo aquel que quiera tener una vida con Jesús y una vida con Dios. Mirá lo que nos dice, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Mirá lo que nos dice aquí este versículo, es maravilloso este versículo. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice así, la palabra de Dios, Jesús, aquí en la Biblia, nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas estás hablando? ¿De qué está hablando Jesús? Cuando leemos unos versículos antes, nos dice el versículo 25. Por tanto os digo, no se afanen, no se preocupen, no te pongas ansioso o ansiosa. ¿Por qué? Por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Cuán afanados, cuán ansiosos, cuán preocupados, cuán nerviosos estamos muchas veces por estas cosas que tienen que ver con la base de la vida? ¿No? Con lo que vestimos, con lo que comemos, con pagar la luz, con pagar el agua, con tal vez pagar la cuota del auto, o con lo que sea que estés afanado por estar a la última moda. Ay, me estoy quedando detrás del modelo del auto, necesito cambiarlo urgente, ya me está quedando viejo. Tiene pocos kilómetros, pero igual hay que cambiarlo. Entonces miramos el presupuesto y ver cómo hacemos. O tal vez ni siquiera tenés auto y estás pensando, ay, necesito un auto, yo quisiera tener un auto. Ahora, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ocuparnos primero en la prioridad, en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, el pago de la luz, el cambio del auto, la comida, la bebida, la moda, lo que necesitamos, nos vendrá añadido. Nos promete que Jesús nos añadirá lo que necesitemos. Ahora, para eso hay una condición. ¿Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia o estamos buscando primeramente lo que nosotros queremos? ¿Estamos buscando primeramente aquello que toca nuestro corazón, nuestros sentidos y qué es lo más importante para nosotros? Y dejamos el reino de Dios y su justicia a un lado. ¿Cómo describir el reino de Dios y su justicia? Este lenguaje bíblico que dice, buscad primeramente el reino de Dios. No hay reino ya, ahora hay presidentes, las naciones. ¿Qué significa esto? Bueno, para resumirlo, el reino de Dios y su justicia es buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios en la Biblia. Es por eso que te ofrecemos la guía de estudio de la Biblia, para que aprendas a buscar el reino de Dios y su justicia. Y para que si ya sabes la Biblia y estás estudiando la Biblia, lo sigas buscando al reino de Dios y su justicia. Es por eso que Gise hoy al final también te va a invitar a que te comuniques con nosotros, a través del número que está en pantalla y que está en la descripción del video, para buscar el reino de Dios y su justicia a través del curso bíblico titulado La Fe de Jesús. Así que ahí lo podés pedir. Necesitamos poner como prioridad nuestra vida, si queremos ser bendecidos por Dios, el reino de Dios y su justicia. Dios promete que todo lo demás será añadido. Ahora, esto tiene que ver con cuestiones de la vida, esto tiene que ver con tu vida, esto tiene que ver con decir, bueno, pero yo tomo las decisiones que quiero, yo hago lo que quiero, yo elijo lo que quiero. Y Dios nos respeta, claro que sí. Yo un montón de veces hice lo que quería. Y Dios lo respetó, no es que me mandó un ángel que me cacheteara, Pablo, no, no es por ahí, tenés que ir por otro lado. No, necesitamos, necesitamos elegir y el Señor respeta nuestra elección. Ahora, necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia, ¿por qué? Porque si queremos ser bendecidos por Dios, esa es la forma de darle el derecho para que lo haga. Esa es la forma de darle el derecho para que lo haga. Y hablábamos acerca del amor en la cruz, en el primer día que nos juntábamos, hace dos días, dos noches atrás, el miércoles. Y decíamos que el amor en la cruz se ve manifestado en el amor que Jesús tiene por vos, en el amor que Jesús tiene por mí. Y en ese amor poderosísimo, se ve que Él nos pide que busquemos su reino en primer lugar porque nos quiere bendecir. Ahora, esto es elección, es tu decisión. Nadie te obliga a hacerlo, pero necesitamos entender que si queremos es la mejor de las opciones. Decime algo que quieras. Sí, indudablemente que hay algo que deseas. Indudablemente. Todos tenemos cosas que deseamos, ¿o no? Ay, yo deseo irme de viaje a tal lugar. Yo deseo comprarme tal cosa. Yo deseo que mis hijos sean tal cosa. Bueno, cada uno de esos deseos tiene que ver con poner primeramente el reino de Dios y su justicia, pero vos sos el que tenés que tomar la decisión. Dios no va a tomar la decisión por vos, porque la vida está llena de decisiones. Y cada día tenemos que tomar decisiones. Hoy, esta noche, antes de acostarte, tenés que decidir cuál va a ser tu prioridad. Y si estás mirando este programa en diferido y lo estás mirando de mañana o de tarde, hoy, en este momento, tenés que decidir cuál va a ser tu prioridad. La Biblia te dice que si querés podés poner como prioridad a Jesús. Y si ponés como prioridad a Jesús cada día en las elecciones de la vida, entonces Él promete que te bendecirá con las demás cosas, porque serán añadidas. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la bendición de entregarle mi vida a Jesús? ¿Qué es añadir a cosas? Mirá lo que me dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, este texto me encanta. Esta declaración de la Biblia me encanta. Esta cuestión de ser hijos me encanta. Mirá por qué digo ser hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. A todos los que creen en su nombre. ¿Quieres recibir hoy a Jesús como tu Salvador personal? ¿Querés creer en el nombre de Jesús aquel que murió en la cruz del Calvario por vos y decirle que te ayude a buscar su reino todos los días como prioridad para que entonces Él te pueda añadir las cosas que necesitas? ¿Cómo hacer entonces si querés buscar el reino de Dios? Ya lo dijimos, pero lo vamos a volver a repetir. Para encontrar el reino de Dios hay que buscarlo en su palabra. Hay que estudiar un tiempito para leer la Biblia. Y fíjate que hay que leerla y meditarla. No leerte 20 páginas por día. No, un versículo. Pero meditarlo. Preguntarle al Señor. ¿Qué te quiere decir en ese versículo? Si querés aprender a meditar en la palabra de Dios también, o si querés seguir aprendiendo a meditar si ya lo estás haciendo, inscribite con nosotros al curso que allí se te ofrecerá después de esta oración. Pero para cerrar este momento me gustaría orar por vos. Me gustaría orar por vos que querés poner al reino de Dios y su justicia en primer lugar en tu vida. Me gustaría orar por vos que tal vez estás luchando con adicciones, con vicios o con fanatismo, como me pasaba a mí como el torino. Y entonces todavía no podés poner al reino de Dios y su justicia en primer lugar, pero lo querés hacer. Entonces me gustaría orar por vos, hacerle una plegaria al Señor, diciéndole que te ayude a poner al reino de Dios y su justicia para que Dios te pueda añadir todo lo que necesites. ¿Oramos juntos? Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias. Gracias por dejarnos este mensaje de prioridad. Que pongamos en primer lugar tu reino, tu justicia, el conocerte a ti a través de la Biblia, y entonces tú nos darás, nos añadirás lo que necesitemos. En este momento quiero orar por aquellos amigos y amigas que están viendo el programa, ya sea en vivo o en diferido, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que tu Espíritu Santo los ayude a ponerte a ti en primer lugar, y que puedan disfrutar de las bendiciones que tú les darás. También aquellos que quieren seguir aprendiendo o aprender a meditar en tu palabra, que quieren aprender a relacionarse más cerca contigo, que puedan mandarnos un WhatsApp e inscribirse al curso bíblico La Fe de Jesús, que será de gran bendición para sus vidas también. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al cierre de otra transmisión que seguramente ha sido de gran bendición para tu vida. Queremos ponerle la frutillita al postre, invitándote a participar del curso bíblico online La Fe de Jesús. ¿Cómo tenés que hacer? Muy sencillo. Enviá ahora mismo tu mensaje al 351-7698-979, Instituto Bíblico Nuevo Tiempo, y pedilo. Mira en mis ojos dime hoy Si existe algo bueno en mí Sabes tantas veces que fallé y mi voluntad es desistir Entonces si yo subo a un alto monte Ni la muerte ni la vida, sufrimiento o distancia No hay nada ¿Quién aparte de ese amor? Que conoce mis deseos y perdona mis errores Todo alcanza Y no mira hacia atrás Cristo es vida y resurrección Él me dice que en mí vivirás Cristo Dios su vida ya en la cruz Soportó el dolor, tomó mi lugar La gracia en la cruz es revelada El amor que no desiste me alcanzará Ni la muerte ni la vida, sufrimiento o distancia No hay nada No hay nada No hay nada Que me aparte de ese amor Que conoce mis deseos Y perdona mis errores Todo alcanza Y no mira hacia atrás Y no mira hacia atrás Ni la muerte ni la vida, sufrimiento o distancia No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Que me aparte de ese amor Que conoce mis deseos Y perdona mis errores Y perdona mis errores Todo alcanza Y no mira hacia atrás Que conoce mis deseos Y perdona mis errores Todo alcanza Y no mira hacia atrás Y no mira hacia atrás Me podrás preparar Del amor que vive hoy en mí Alucinación No hay nada Lo que pasó Confrío Trimbu Gracias por ver el video.